Aquí en la capital de la república también hace unos instantes se ha registrado un accidente en el anillo periférico un carro le quitó el derecho de vía a un motociclista y perdió el control esto ocurrió aquí en la capital de la república un vehículo le ha quitado el derecho de vía a un motociclista por lo que tuvo que ser llevado de emergencia por elementos del cuerpo de bomberos a recibir asistencia médica mucha precaución recuerde mucha precaución si usted conduce cualquier vehículo